El futuro existe, y ya paso, solo apto para seres, bienvenidos al juego de la existencia, todo es energía, volverás a jugar, recupera la magia que hay en ti, todo es posible, abre tu mente y tu corazón. El futuro existe, y ya paso, solo apto para seres, bienvenidos al juego de la existencia, y ya paso, solo apto para seres, bienvenidos al juego de la existencia, y ya paso, solo apto para seres, bienvenidos al juego de la existencia, ¡Gracias por ver! 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 al YouTube y decir, oiga, por favor, ¿nos puede explicar lo de los emotes o arrogo, que no los entendemos muy bien? ¿Eso que son dos deditos? Ah, no, es una mano así, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo que nos vamos a liar. Porque tenemos... Hemos venido que estamos haciendo aquí los programas de eh... aquí de de pillarla. Y vamos a pillarla, vamos a copiarla. ¿Por qué chat se está poniendo de calentito, calentito el tema de Daddy? Se está poniendo calentito, calentito, calentito. Bueno, pues eh... Recordad que dimos la información aquí. Nosotros tenemos nuestras fuentes. ¿Verdad? Ahí como hacemos la geopolítica y eso, pues tenemos fuentes ahí. Interesantes, interesantes. La mano violenta. Pero bueno, otra vez... Oye, si no me vais a hacer caso, nos ponemos a cascar y dejamos el programa, eh. Porque ya me he dado cuenta de lo que habéis hecho esta tarde, eh. Luego os voy a hacer un examen, dale. Sí, claro, puri, ahora hazme la pelota. La puri es una pelotera, os la habéis dado cuenta, ¿verdad? ¡Ay! Porque si no, no os digo lo que me han contado la vieja del visillo, eh. Vuestros mismos. Bueno, pues resulta que ya nos vino la información bajo mano. Bajo mano. De que había unas cintas. O que se habían entregado unas cintas, eh. Que podía ser que las tuviera ya el FBI. Que las había portado y había además declarado en testimonio uno de los guardaespaldas del señor Dari. Bueno, pues ahora ya se ha confirmado la noticia. De hecho, de hecho, os voy a poner aquí ya, ¿veis? Ya se confirmaba la noticia. De hecho, el señor, el exguardia de, el exguardia de, el exguardia de Dari, ha dado una entrevista a la Fox News de Estados Unidos hablando de lo que, claro, podía comentar, eh. Entonces, lo que sí ha dicho, y ojo al piojo, os estoy viendo por rabillo el ojo, eh. O sea, yo no pierdo este, Esto hay que arreglarlo, esto que no esté en pantalla todo el rato, porque no me fío yo de vosotros, no pelo. Bueno, el caso es el siguiente. Parece ser que dice, y ojo lo que voy a decir, eh, que las cintas son mucho peores que las del señor Jeffrey Epstein. Y recordar que algunas hemos visto, que por cierto, si salen las de este señor son peores, no las quiero ver, ya lo digo, porque fueron, recordar cuando salieron esos cachitos, esas cintas de vídeo, el señor Jeffrey Epstein. Ese vídeo ha sido moneado, moneado, este vídeo ha sido moneado, que dice, oye, no me asustéis, estamos en pantalla, ¿no? Estamos saliendo, ¿no? Este vídeo ha sido moneado, ¿pero qué dice? Oye, ¿os estáis quietos en el chat? Estamos saliendo, ¿no? Porque yo no estoy viendo si estamos saliendo, ¿no? Mira, por favor, que alguien coja al señor Conde y lo castigue seis, siete, ocho minutos sin hablar, a ver si se le descalientan los dedos, claro que es un mono, ya vemos que es un mono, pero no nos asustes. Bueno, lo que os iba diciendo, ¿vale? Todo, que gracias Claudia, menos mal que una con un poco de cabeza, bueno, pues lo que os iba diciendo, ¿vale? El comentario es el siguiente, lo dice este señor, que ha dado esa entrevista, además, a la Fox News, después de testificar con el tema de Daddy y sobre esas cintas, la existencia de esas cintas, ha dicho que son mucho peores, mucho peores, que las que vimos del señor Jeffrey Einstein, incluso que las del alapto, del señor, o del portátil, del señor, hijo del presidente Biden, así que no quiero ni saber ni quiero ver cómo son esas cintas. Lo que sí ha dicho y lo vamos a ver porque lo he traducido al español, de España, que hay políticos, que hay príncipes, que hay predicadores y que en las cintas están, ha dicho la televisión, esas cosas que todo el mundo se llega a imaginar. De todas las maneras, vamos a escuchar ese vídeo, ese trocito que, donde la Fox entrevistaba con lo poquito que podía contar este, este es guardia, es guardia espaldas, es guardia espaldas, madre mía, se me traba la lengua, ahí que no veáis, es guardia espaldas del señor Daddy, vamos a escucharlo. Esteli Jota recuerde, la demanda dice que Didi tiene imágenes comprometedoras de todos los que asistieron a sus fiestas locas. Ahora bien, no estamos diciendo que esto sea una fiesta loca o que alguna de estas personas tenga videos comprometedores, pero esto es lo que dijo el guardia espaldas de Deni. Tenía políticos, cenaba y también tenía un par de predicadores allí. Usted personalmente cree que obtuvo bien las cintas. ¿Se puede confiar en Little Rock en su declaración? ¿O es cierto? Lo consiguieron. Eso es mucho chantaje. Bueno, pues por lo que veis, pues estaban hablando de chantaje, han hablado de, bueno, supuestamente siempre porque este señor, pues bueno, pues tiene, está como, no imputado, sino como, pues, ahora no me sale la palabra, como estamos hoy lunes. Bueno, como persona que va a dar su declaración sobre lo que hacía o no hacía este señor, este Daddy. Por lo tanto, pues imagino que habría un secreto de sumario y que el hombre podrá contar hasta donde pueda contar, ¿no? Ya os digo que sí que ha dicho que su, en esa conversación, como habéis escuchado, la han dejado así caer, que es bastante feo, testigo, gracias. Es testigo, será testigo, es un testigo, sí señor. No, sospechoso no, es testigo, este señor es testigo. Y por lo visto lo que os estoy diciendo, cintas y esas cosas, dice, y esas cosas, ¿no? No solo dice que hay fiestas, sino que hay cenas y que hay, pues un montón de cosas donde asistían los políticos, príncipes, predicadores y vengan a saber qué más. O sea que la cosa se pone interesante, de hecho, de hecho. Fijaros qué monería, qué monería. El productor, el productor hace sonar el silbato. Las cintas secretas de Daddy sobre personalidades VIP son peores que las de Jeffrey Einstein. O sea que ahora estamos hablando del productor. ya dos personas están diciendo, están diciendo que son bastante peores que las de Jeffrey Einstein. Yo he escuchado que hasta las de la laptop de bueno, del señor Biden, del hijo, ¿no? no el padre del hijo. Un exproductor de Sean Diddy ha hecho sonar el silbato para revelar detalles sobre las operaciones de vigilancia del magnate del rap para recopilar cintas secretas de las élites VIP. Las acusaciones fueron hechas por el exproductor de Diddy, Roger Il Rock Jones, quien afirma tener información privilegiada sobre la red de vigilancia. O sea, sé que parece ser que hay varias cintas, que hay una red que controla a esta gente por esas cintas que él tiene grabadas para, ya sabéis que no os tengo que dar mucha explicación, pero como estáis viendo se está confirmando por muchas personas lo de que vamos a ver que esto es una red, imagino que seguro que no me tenga la menor duda si las de Hunter que las de Hunter Biden o sea, sí, yo me acuerdo de haber visto que las tirábamos recordar que son horribles tanto algunos trocitos de esa laptop de Hunter Biden como las de Jeffrey Epstein gran asquerosas uy, no quiero yo os digo a mí si no me las mandéis no quiero mira, no se me acaba vamos, es que se me quedaron grabadas esas fotos esas cosas uff, qué horror de verdad aunque si son peores algunos que me imagino que si las visteis tuvisteis la mala suerte de verlas pues podéis recordar porque eso no se quita la cabeza aunque si son peores no quiero saber no quiero saber pero lo que estoy diciendo y hablan de red imagino una red que seguramente en algún sitio podrán unir con el señor Jeffrey Epstein puesto que ya sabemos que son amigos que eran amigos y la implicidad que tenían unos con otros o sea hemos visto al señor Epstein con la mujer del príncipe bueno del príncipe del duque ahora el duque con él bueno ya sabemos que está pero imagino que también habrá que ya no solo esas fotografías sino que directamente tendrá que de algún modo judicialmente unir tanto al señor Daddy como al señor Jeffrey Epstein la cosa está saliendo bastante bastante y parece ser que lo están haciendo bastante potente de hecho fijaros hablando de todo eso mirar esto mirar esto bueno estamos viendo lo siguiente ser Lucian Greinger director ejecutivo de Universal Music Group ahora también está bajo investigación por los mismos delitos que Daddy como se alega en la en la demanda Daddy ha sido creador para ser el chivo espía creado perdón para ser el chivo espiatorio de los criminales facilitando facilitando por los trileros ya sabéis lo que quiero decir es que hay que hablar así o sea este señor es el el que ha movido la cuestión para esos trileros que hay detrás pues tener esas fotos esos vídeos de estos personajes ya sabemos cómo funciona también conocido como Universal Music Group y especialmente Lucian Geirner a ver es este señor este señor parece que es el que manejaba aquí al amigo Daddy y mirar en esta foto que creo que lo dice todo y porque se sabe ya solo con ver la foto que este es el que manejaba a la orquesta en el caso de Daddy caballero de la mesa redonda verdad que sí seguro bueno Lucian es cómplice de los actos alegados especialmente facilitados facilitando la adquisición de menores de edad para las fiestas de este señor Didi o sea que lo que le facilitaba era él el caballero de la mesa redonda suena bastante familiar para personas vinculadas también como no a la isla de Minstey y bueno también parece ser que se manejaba mucho con el tema de chaperos y a muchas celebridades parece ser que les iba también ese tema vale la industria musical convencional es un conjunto es una empresa satánica que programa secretamente a las mentes de la humanidad bueno por eso lo sabemos bastante bastante bien tengo un gato encima del ordenador a ver a ver la que ha liado a ver la que ha liado vale algo ha hecho no sé lo que ha hecho ya lo averiguaremos la próxima semana lo averiguo pero yo creo que me ha ralentizado mírate lo que te digo voy a ralentir bueno como no sé lo que ha hecho velocidad soy normi no chat pues ala ya tengo la velocidad normi ya está estaba ahí bueno perdonar chas lonchas lo quieres entero con lonchas ¿a quién? yo estoy riendo de mí marchando una de gato el otro día salió el perro y tiene que salir el gato no estéis malos bueno pues independientemente de estas cosillas que estamos viendo por aquí parece que han localizado al señor Didi ahí tenemos ahí tenemos ahí tenemos parece ser que vale discutir parece ser que el señor Didi ha sido visto en Miami en la mansión estresado en la mansión está estresado como podéis ver bueno está el chaval lo voy a poner en grande para que lo veáis está en su mansión muy estresado bueno ya te digo tan estresado veis no tiene buena pinta hombre lo que le viene encima y lo que le está cayendo va a ser interesante está en una demanda un curso muy grande le han pillado con todo lo que le han pillado ha tenido dos redadas de seguridad nacional en sus propiedades hombre muy tranquilo muy tranquilo no puede estar como podéis ver pues sí que parece que el chaval está pues bueno cómo va a estar cómo va a estar chat está caquita hombre pues la verdad es que es gordo fuerte y ojo que yo creo que llegarán a la vinculación con lo que estamos hablando yo quiero poner también unas imágenes aparte hablando de todo esto de de cómo se maneja la industria discográfica no imagenes que a vosotros nos van a a venir de nuevas pero igual a la gente que no siga solo aquí por este tema del salsedito sí no les va a venir o igual se lo lían vamos a ver unas imágenes voy a poneroslas porque además no tienen no tienen audio imágenes como veis que no también de cámaras estas imágenes no son de videoclips estas imágenes son como las que los vídeos que tiene señor daddy que se los guardan para recordarles a quién pertenecen vemos a madonna vemos a beyonce a katie perry a ariana a ariana grande a britney y a prácticamente todos los famosos que han participado en estos juegos vamos a llamarlos así para obtener su fama y su fortuna cuando se ha dicho siempre que han vendido su ama al diablo no es que la vendieran realmente al diablo sino a esta gente para la que trabajara didi y para la que trabaja el señor jeffrey emstein y estas fotos se las hacen luego para tenerlas a buen recaudo para luego pues bueno pues hacerles la misma jugada que le quieren hacer con los peces y esto es así y lo conocemos desde hace mucho tiempo ahora parece que está saliendo a la luz más de hecho muchos quiero recordar hay muchos muchísimos no muchos pero sí varios cantantes que lo han contado que lo han contado pasa es que no se ha hecho viral no lo han querido dejar salir el mismísimo ex marido y que conocía perfectamente a daddy de las kardashian ¿no? este rapero tan importante bueno de hecho tuvo una desconexión de esas suyas y en medio de una de uno de sus multitudinarios conciertos empezó a decir verdades ¿recordáis? pero bueno parece ser que ahora ahora mismo ya no son teores de la conspiración y están saliendo a la luz pero es la verdad y es lo que realmente hay y por parte de este chico pues de daddy pues va a ser parece que va a ser la cabeza de turco de muchas cosas a ver de muchas cosas bueno también hay que entender o yo espero espero y deseo no sé si lo espero lo deseo que no le pase igual que al señor Jeffrey Einstein que desapareció lo suicidaron cuando más se necesitaba entonces espero que en el momento que ya tengan todas las pruebas y lo arresten lo pongan a muy 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 buen recaudo porque ya sabemos lo que suele pasar con este tipo de personajes que luego pues pues de repente desaparecen no se mueren en circunstancias ya sabéis ¿no? entonces espero realmente espero realmente que esto no vuelva a ocurrir y que al final sepamos toda la verdad exacto ¿verdad? esto lo hemos visto lo hemos visto ya en muchísimas ocasiones como esto ha ocurrido ¿no? no sé no sé demasiadas cosas están saliendo tan rápido tampoco es que me huela el tema muy bien ya sabéis a lo que me refiero chat y dicho esto vamos a cambiar vamos a cambiar porque de tercio nos vamos con la casa real inglesa porque yo sinceramente os voy a decir que en serio yo he visto sabéis no estamos acostumbrados llevamos 11 años en en redes ¿no? llevamos 11 años en redes y llevamos ¿cómo deciros? jolín mucho tiempo viendo a otros youtubers a otros streamers nosotros suelemos hacerlo en twitch más streamers como otras que reversan la realidad ¿no? o como para hacer programas suelen decir cosas que no son ¿no? y yo pensaba que solo ocurría la geopolítica pero jope jope de verdad he estado viendo lo que estaban contando de la casa real inglesa y en serio de verdad que mal o sea no escucho una verdad no escucho una noticia razonada vamos ni por morir o sea escuchas tonterías que no sé no es claro no sé es que no se dan cuenta que los quieren hacer mirar para otro lado o que solo quieren hacer vídeos porque sinceramente hoy he escuchado un par de ellos y he dicho de en serio y la gente escucha esto increíble increíble ya os iré contando si acaso ya os iré diciendo no a lo que me refiero pero pero vamos a ver no has dicho nada ¿qué estáis haciendo? le daba ay queréis parar quietos en el chat es que no puedo dejar de vigilaros puede ser posible puede ser posible mira lo voy a poner mira voy a poner el chat solo para miembros y como solo estáis tres ya se acabo de dar guerra aquí todos hombre hombre en Twitch no me puedo porque estáis todos pero aquí os voy a castigar os portáis bien un castigo mira como no si encima se parten del culo aquí lo puedo hacer aquí lo puedo hacer oye y ya verás me quedo como Dios tú puedes seguir hablando no que te quitaré la llave hombre ya está bien ya no se ríen mira en el otro lado no lo puedo hacer porque estáis todos suscritos aunque no lo puedo hacer pero aquí aquí os corto el chat rápido ay que malos bueno 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 si lo hacemos para reírnos aquí claro que sí vamos a ver vamos a ver lo último que se ha hablado de todo esto y sobre todo de algo interesante que han dicho yo hoy he escuchado una leticia donde hablaban de Carlos diciendo que ya sabían qué tipo de cáncer tiene Carlos coño lo sabíamos porque lo dije yo hace del minuto cero y bueno están hablando que tampoco lo han dicho o sea nadie lo ha confirmado pero yo lo sabía y ahora se está dilucidando ese tipo vamos a ver es que hay que escuchar hay que escuchar y hay que aprender y cuando escuchas y aprendes llegas a donde hay que llegar y ahora dicen no sorprende como ponía en última hora vamos a dar la noticia no 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 que lo dijimos nosotros hace mucho día no corráis tanto no corráis tanto a que no chat que fuimos nosotros los primer pero vamos poco a poco y vamos a hacer un repasito así sobre lo que se está diciendo de verdad y mentira de la casa real porque hay que porque me dicen y más si estás diciendo que no vamos a ver lo que está pasando con el señor daddy está muy relacionado con los príncipes aquí herederos y yo creo que va mucho por ahí todo el mogollón que se lleva pero que se dice que malos sois bueno es que encima me voy estoy leyendo el chat y yo me voy me voy me voy me voy de lo que estoy haciendo bueno lo que os decía entonces tenemos que estar muy atentos a todos los movimientos porque desde luego el rey elegimos nosotros del mito cero tiene un cáncer de páncreas y ese tío está bastante mal de hecho un día estuvimos viendo las manos que las tenía ya con todo lo que tiene que ver con el sistema súper mal estaba horrible sí sí claro como el tema de william y daddy son amigos de este señor y uno de ellos ya entra directamente en esa denuncia pues yo creo que siempre lo he dicho que todo esto iba a algo mayor porque si tú estás enfermo por decir que estás enfermo por muy rey o reina que seas no es un delito es lo que estábamos hablando igual uno que otro y han convertido bueno lo de la KTI espérate que saldrá saldrá también lo del embarazo y tal pasa es que no lo van a vincular directamente con la muerte del susodicho que sabemos todos no sería la primera vez mirar que hicieron con Lady Di que al final todo se quedó en agua de borrajas por mucho que la gente empateleó y dijo que se la habían cargado por ahí podían haber salido pero que algo más grande había algo mucho más grande había para darle vueltas a la pared y probablemente tenga que ver mucho con lo que está pasando porque acordaros que ya no solo estos dos están con Daddy sino que Andrés está directamente relacionado con el hermano con Jeffrey Einstein y lo de Jeffrey Einstein tiene que estar a punto ya de salir no, no, no es el único en la historia no, no es el único entonces sí que es verdad que el vigilar un poquito los movimientos que nos vayan dando nos podemos dar a entender o podemos ver qué tipo de por dónde pueden salir o sea que le vamos a pagar así un resumen pero hay cosas a ver yo os lo digo lo siento voy a decir lo que cuentan por ahí aunque la mitad de las cosas yo en serio me río o sea me río totalmente pero es lo que hay ¿vale? es lo que hay vamos a poner en pantalla vamos a ir viendo un poquito lo que se está moviendo voy a ponerlo en grande para que lo veamos bien y ahí lo tenemos ahora están comentando que aquí el amigo tiene ataques de ira y alcohol el lado desconocido del príncipe Guillermo según el nuevo libro parece ser que le gusta le gusta mucho levantarle el brazo pero yo ojo al piojo hablan de alcohol pero es que en esas siestas donde sabemos todos que anda algún que otro algún que otro como con el señor Didi se mueve mucho más se mueve mucho más que el alcohol y ya sabéis por dónde por dónde voy pero bueno es algo que creo que sabemos todos entonces hablar solo del tema del alcohol me parece raro ira bueno cuando una persona se va de y sabemos que en cuestiones relacionadas con el príncipe Guillermo es Bob Popules de hecho el mismo Donald Trump el mismo Donald Trump recordar ya decía que lo quería echar él lo decía que lo quería echar por el tema de la droga sabemos que corre por sus venas pues droga alcohol y rock and roll os podéis imaginar que la ira entra en sí de todas maneras vamos a ver lo que nos dice Britatis en el confidencial de esta noticia que ahora mismo es la que señala a Guillermo con el dedo pero ojo es que la noticia más importante no es esta que sabemos todos sino realmente la noticia más importante para mí es el hecho de saber que el señor Harry está directamente relacionado Guillermo y Harry relacionado con el señor Daddy vamos a escuchar Ataques de ira y alcohol el lado desconocido del príncipe Guillermo según el nuevo libro Batalla de hermanos la historia de la relación de Harry y Guillermo escrita por Robert Lafey cuenta algunos pasajes que tampoco dejan en muy buen lugar al duque de Cambridge el príncipe Guillermo en una imagen de archivo F por a Rodríguez 6 de octubre de 2020 12 y 14 a falta de 9 días para que salga a la venta el libro Battle of Brothers sigue dando que hablar Robert Lafey el autor hace en sus páginas un retrato pormenorizado de la relación entre los príncipes Guillermo y Harry desde su infancia hasta ahora cuando hay una gran brecha abierta entre los dos que se prevé difícil de cerrar y aunque en un principio por lo publicado hasta ahora podría parecer que el hermano pequeño es el malo de la historia y el mayor es el bueno quizá la misma imagen que se tiene en Reino Unido en general también incluye algunos pasajes que no dejan en muy buen lugar al duque de Cambridge más bien todo lo contrario uno de los episodios que la CEI describe con gran detalle es el que protagonizó el príncipe Guillermo en 1995 tras la emisión de la entrevista que concedió Diana de Gales a Martín Basir en la BBC una intervención que se hizo mundialmente conocida cuando Lady Di admitió que en su matrimonio eran tres unas palabras difíciles de olvidar y como se había enamorado de James Huey su hijo mayor se sintió profundamente traicionado tal y como la propia princesa contó después a personas de su confianza se desató el infierno estaba furioso que había hablado mal de su padre que había mencionado a Huey él comenzó a gritar y llorar y cuando ella trató de abrazarlo él la apartó de un empujón al día siguiente William se disculpó con su madre por su mal genio y le regaló un ramo de flores pero Diana sintió que se había hecho un daño irreparable el propio autor remata su relato con unas palabras que desvelan un aspecto del príncipe Guillermo desconocido hasta ahora y bastante sorprendente ya que no se corresponde en absoluto con su imagen pública había estallado en uno de los notorios ataques de ira que de vez en cuando marcarían su adolescencia y su vida adulta Lady Di con Guillermo en brazos F pero Lady Di no fue la única víctima de esos ataques de ira del futuro rey cuando se casó con el príncipe Carlos en 2005 Camilla también confesó a su círculo cercano que tenía muy mal genio la duquesa de Cornualles había sido testigo de algunas escenas un tanto desagradables tal y como cuenta el autor según ella las disputas habían sido estremecedoras con Guillermo gritando y Carlos sometiéndose dócilmente en el reino de Guillermo todo tenía que ser perfecto si su padre no lograba estar a la altura de la visión de su hijo soltaba su furia una de las anécdotas que pueden ser una prueba de la intransigencia del duque de Cambridge con su padre es además relativamente reciente en 2017 Guillermo asistía a la proyección del documental de la ITV Diana Ourmoter con motivo del vigésimo aniversario de su fallecimiento a pesar de que los asesores de relaciones públicas le rogaron que tuviera algún gesto conciliador con el príncipe Carlos sobre su papel de padre ante los periodistas él se negó rotundamente sin disimular que cuestiona mucho el trabajo familiar que el hijo mayor de Isabel II ha hecho con los dos hermanos de Erans estos años en ausencia de Diana el príncipe Carlos bromeando con su hijo Reuters claro que esos ataques de ira no son los únicos episodios en los que se retrata a Guillermo como una persona muy diferente a la imagen que se da de él el autor le responsabiliza directamente de la mala vida que ha llevado el príncipe Harry en cuanto a consumo de drogas claro incluso del incidente que protagonizó con el uniforme nazi no sólo porque le introdujo en ese ambiente nocturno del que él ya disfrutaba y mucho con sus amigos sino porque Guillermo le abandonó y se tomó un año sabático cuando su hermano pequeño estaba peor y lo curioso es que esta afición compartida por ambos según el autor ha sido muy pregonada por los medios británicos con respecto al duque de Sussex pero no se ha hablado prácticamente nunca del duque de Cambridge que siempre ha parecido perfecto a ojos del público lógico normal pero es que estamos hablando no sé es que hasta yo consideraría Chad no sé cómo lo veis vosotros que están preparando un poquito la historia de Daddy porque joder pero si es que estaban metidos en la creme de la creme de los bits vamos a dejarlo así o sea que te esperas una persona que es asidua según qué sustancia si lo sabemos desde siempre que además es un consentido por ser pues quién es los dos y hablo de los dos ya no solo de uno es que esto no es una noticia es que esto es voz populi o por lo menos nosotros lo sabemos como voz populi de hecho bueno han tenido los dos problemas hasta en el ejército y es que vamos en la combinación de lo que estamos hablando del sexo drogas y rock and roll pues es lo que tiene ¿no? que luego uno pues ciertamente no está por allá a mí o esta noticia nos quiere llevar un poco a explicar lo que cuando salte todo lo del señor Daddy o a ver es un poquito ridícula ¿no? son todos unos sinvergüenzas pero es que esto es elevado a la potencia mayor o sea esto es así es un poco ridículo lo que andan hablando ahora a no ser que porque ya sabemos como son los medios un poquito estén preparando al público de la verdadera bomba que va a caer ¿eh? y sabemos como se las gastan de hecho hombre siempre aquí en España siempre se ha conocido ¿no? la buena vida que se pegaba el señor emérito por ejemplo no tanto el Felipe que también pero tenía muchísimo más parece ser mala fama vamos a decirlo así el padre ahora sí que como estabais comentando por el chat que tenéis razón la reina Sofía era la reina Sofía y según qué historias pudieran salir pues las paraba rápido eso también es cierto ¿no? pero yo os digo que a mí me huele a mí me huele a que están preparando al público para ¿no? porque estamos hablando del confidencial ¿no? no de una curiosas lo de las fotos de Felipe pues sí estamos hablando de lo que le digo del confidencial de una revista de corazón por lo tanto igual ahí sí que lo que quieren un poquito es pues preparar a la gente para la notición porque nos vamos a llevar con la familia real inglesa entre otras que saldrán más pero por ahí un buen pellizco bueno otra de las cosas que están hablando sobre todo esto es desde Estados Unidos yo lo siento pero con esta me he reído muchísimo sobre todo cuando con el tío que le ha dado porque le ha dado una importancia yo me que me demeaba ¿no? a ver que Estados Unidos contra Katie Middleton ve la monarquía britana como algo irrisorio a ver es que Estados Unidos ve las monarquías como algo obsoleto irrisorio entonces que Estados Unidos se ponga a favor en contra de Katie yo lo veo ridículo ellos lo utilizan pues bueno como el salseo como la risa salseo al cuadrado porque ya no es que no solo a ellos ni les viene ni les va ningún tipo de monarquía pues todavía con más hirientes y para vender más periódicos y más revistas es que en sí que un periódico como el confidencial me salga con esta noticia que parece que Estados Unidos tenga algo que decir sobre la monarquía inglesa me parece un poco bestia y además teniendo en cuenta que teníamos que tener en cuenta y volvemos a Daddy con todo lo que se va a salir por parte de Estados Unidos tanto de Einstein como de Daddy la monarquía pues yo también creo que a lo que le importa realmente y a lo que van a ir es a desangrarla totalmente a destrozarla con todo cuanto tenga que ver con ellos porque mira que poquito lo han hecho con su presidente el hijo de su presidente con Joe Biden el señor hijo del señor Biden o sea que os quiero decir que ojo al piojo que aquí esto es una información un poco subrealista ¿no? le he hecho una captura de pantalla a la persona que lo ha puesto en el vídeo porque de verdad es que se lo estaba tomando de una manera que yo me estaba partiendo si Hunter es que hoy se me ha trascado el Hunter Biden es que como le tengo tanto cariño se me mata que se me atasca el Hunter Hunter Biden sí señor pues me ha parecido un poquito patético ¿no? porque en lo mismo está lo de Hunter ya sabes como si están y en Estados Unidos se sabe y lo de Biden lo se sabe y es muchísimo más brutal y la gente pues lo ha tapado igual que la monarquía o sea que en Inglaterra intentará tapar lo de la monarquía o sea que si los ingleses se ponen a hablar del señor Biden el señor Hunter Biden la lapton de Biden y todo lo que llevaba dentro ojo que el gol es por toda la escuadra entonces me parece un poco ridículo y patético esto ¿no? mientras los tabloides británicos guardan silencio pues el mismo silencio que han guardado muchos tabloides estadounidenses con la pedofilia y la pederastia del señor Hunter Biden y el señor Biden o sea la misma o sea los estadounidenses se han lanzado con todo contra Windsor la rebelión del nuevo mundo contra la propia la pompa imperialista británica o la misma pompa estadounidense que tienen con sus presidentes que menudo dos últimos y han tapado lo que han podido unos no otros medios no que han querido sacar la verdad entonces si ponemos en una balanza igual lo de uno y lo de otro jo que sale perdiendo Estados Unidos y bastante y bastante portada reciente de la revista estadounidense Star un moribundo un moribundo Carlos de Inglaterra le dice a su hijo William nunca reinarás eso no es cierto eso no lo ha dicho nunca Carlos a su hijo o por lo menos no se lo ha dicho en público o por lo menos no se lo ha dicho en público la doble vida del príncipe al desnudo bueno yo le diría a los Estados Unidos queremos ver la doble vida del señor Hunter Biden al desnudo que lo hemos visto por desgracia para todos lo hemos visto entonces es que me parece tan ridículo y patético que se dé esta noticia que la del confidencial y yo es que esperad a ver si tengo la foto del muchacho que la da que yo es que me estaba partiendo los cascos cuando estaba escuchándola hombre no es por nada pero es que jolín es lo que yo vamos a ver si quieres dar información no me la des sesgada dame una información aquí está yo le estera no me des una información sesgada porque aquí hay muchas cositas que hablar y si y yo ojo que no le estoy sacando la cara a la monarquía británica y vosotros y vosotros sabéis que no o sea valga la leche que sabéis que yo eso no lo no lo voy a hacer como es pero vamos es que para darme información creo que debes sopesar todas las informaciones y no hablar por hablar entonces que estés hablando de verdad compañero no sé no sé cómo te llamas el canal es hablar claro y hablar claro no has hablado claro porque a los tabloides ingleses estadounidenses les interesa muchísimo echarle mierda a la monarquía y no echarle al señor Hunter Biden y al señor Joe Biden que hay pruebas evidentes y que ya se han visto de lo que son entonces vamos a ver vamos a hablar con conocimiento de causa o sea a mí me parece primero que es lo que os digo para mí no sé lo que vosotros pensaréis que es totalmente ridículo que salgan con esto que salgan con esto con esta noticia Estados Unidos contra Katie Miller no Estados Unidos lo que está tapando es que en estos momentos también está en plena ebullición el portátil del señor Biden Hunter Biden donde ahí está toda la corrupción pedófila de Estados Unidos señor entonces vamos a ver no estás hablando claro no estás hablando claro y no hablemos de Trump y de todo lo que está pasando con Trump y cada uno pues tapa o le mandan tapar más bien los medios de comunicación a cada uno lo que les manda tapar entonces esto no es así y bueno es que no sé lo digo con cariño compañero antes de hablar hay que ver hay que ver el porqué de las cosas y hostias que tienen mucho que tapar y les viene muy bien les viene muy bien que haya pasado todo esto para quitar la vista del señor Hunter Biden busque Hunter Biden nada graves acusaciones a William por Katie Middleton no las acusaciones no son por Katie Middleton las acusaciones vienen te lo ha explicado el confidencial de que bueno todos conocemos la marcha que lleva este tío y bueno pues cuando ya desde bien joven que empezó pues a la fiestuquis y a tomar lo que no debía pues el chaval pues es pues tiene mal carácter pero no no acusa Katie no acusa Katie y lo otro es así vamos de hecho bueno te voy a quitar de pantalla es que en serio de verdad he sido un vídeo un poquito donde creo que te has sido un poco de madre por no 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 tener las cosas claras portada reciente en la revista lo que le he dicho Star un moribundo Carlos de Inglaterra le dice a su hijo William nunca reinarás no tienes la prueba yo no creo que nunca jamás y sobre todo en público lo haya hecho la doble vida del príncipe al desnudo la sabemos todos perfectamente ataques de ira pues alcohol pues eso también sobre todo cuando ha salido lo de lo del señor Inglady bueno Estados Unidos Pánico en Palacio dice también título en portada Pánico en Palacio el fin de la monarquía suicidios sospechosos crisis mediática y filtraciones de fotos desnudos bueno pues todo eso no es noticia porque todo eso ya se sabe ya se sabe el matrimonio en crisis el que ha habido bueno vamos a decir los suicidados o los han suicidado pero es que esas cositas hay que saberlas desde el principio cuando hablas de monarquía y hablar de políticos hay que ir un piso más para arriba o no vas a dar o no vas a dar en el clavo y eso es así por mucho que te diga y sobre todo cuando sale de Estados Unidos la Fox News bueno es que la denuncia de enfermedad todo esto a ver esto es pues es surrealista es totalmente surrealista sí 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 todos me hacen como que malos sois bueno creo que que os estáis yendo que os estáis yendo o que os estáis haciendo vídeos por hacer o realmente os estáis yendo de información que no tenéis toda la documentación o sea tú no puedes primero no puedes creer la prensa al 100% y nosotros tenemos fe de ello ¿no? y luego hay que ir atando noticias le han subido los likes rápido a mí me pues a mí oye si a él le han subido los likes rápido yo también quiero ahora voy a mirar hombre que yo no me acuerdo de estas cosas ay ¿dónde estáis? os he perdido chat es que os he perdido directamente os he perdido a ver a ver cuatro likes tengo ah no puede ser que me voy eh ah no ah no mira tengo este anuncio uy uy ya me había enfaduzcado pero de todas maneras aquí menos de los que veo ahí arriba ¿eh? ¿eh? darle el like ¿quién ha sido? ¿quién no tiene el dedo sucio? de darle el like reíros reíros darle el like os regalo un gatito al Biden no el gatito no se lo regalas al Biden o le dais el like o le he hecho a cantar vosotros mismos ya sabéis ¿eh? así que ya sabéis lo que pasa que mala soy ¿verdad? calla que ahora he perdido el chat uy bueno pues por lo que respecta a todas las informaciones que están dando ahora mismo de las Casas Real pues están rebozando están medio diciendo verdades y mentiras o verdades que están diciendo que son noticia cuando ya como estáis viendo se han sacado con anterioridad y ahora vamos a vamos a la última de Filipinas que yo me ya cuando la he leído bueno no la he leído la he escuchado que la ponía alguien para hacer el directo y me la han mandado un directo que van a hacer de tal y digo yo pero a ver si es eso lo que dije yo digo ponenla abajo que nosotros lo sabíamos antes además me ha hecho gracia porque ponía un periódico ruso que había dado la noticia de uy estamos con el estamos con el putin ya estamos con el putin pero de todas las maneras tampoco es cierto porque yo he ido buscando a ver que habían dicho tanto oficial como extraoficial y que ganas la gente tiene de los likey eso sí que sí me estoy viendo oye yo creía que éramos más malos o más malotes los de la geopolítica pero no este 9 hasta el actualizado 9 de febrero del 2024 el rey carlos de inglaterra parece cáncer como afecta esto a la monarquía bueno eso no nos interesa yo a lo que voy están hablando de la línea de tiempo del diagnóstico a ver y por aquí ya a ver donde lo encuentro bueno vamos a leer el tema entero porque lo que yo quiero ver es donde ya pone aquí está que estaban hablando de cáncer de próstata pero que realmente no había sido así vale cirugía abdominal plasmificada eso es lo que le decían a Katie y a él le decían cáncer de próstata pero ni él tiene cáncer de próstata a ver donde está es que no lo encuentro otros países europeos a ver es que aquí el cáncer que posiblemente tuviera o tenía que ser con la vejiga o tenía que ser con el pulmón o de páncreas recordar que lo comentábamos en el canal uno de estos que nosotros íbamos más por donde decían o más o menos por los datos que daban que podía ser más de vejiga o de páncreas pero que nosotros lo que teníamos en mente era que Carlos de Inglaterra tenía o venía con el cáncer de páncreas que es el cáncer que realmente ahora como podéis ver se está comentando si es que muchas veces verdad Chad hay que escuchar si se escucha en vez de no sé irte un poco de la bartola o intentar vender una moto o no escuchar o ir corriendo a sacar el vídeo en vez de antes de sacar el vídeo informarte pues no te no pillas no pillas más que lo que te quieren decir vamos a escuchar este sí lo vamos a escuchar donde ya la cosita va poniendo más más énfasis en que posiblemente sea ese tipo de cáncer y además lo comentamos que es fulminante ese tipo de cánceres el cáncer de carlos tercero no es de próstata dos opciones y una da miedo es grave un oncólogo revela a Susana Griso que el cáncer de carlos de Inglaterra puede ser mortal le pone nombre no es la próstata Marc Villanueva foto 3 Barcelona viernes 9 de febrero de 2024 7 y 17 tiempo de lectura 2 minutos el rey tiene cáncer basta imaginar la histeria que habría en España si esta fuera la portada de todos los diarios de mañana esta era la portada de los diarios británicos del martes con el reino unido en estado de shop todo recuerda aquel annus horribilis de Isabel II cuando una serie de desgracias cayeron sobre la reina el año 1992 incendio en el castillo de Windsor separación de su hijo favorito el príncipe Andrew y Sarah Ferguson el topless de Sarah con su asesor fiscal el divorcio de la princesa Anna y Mark Phillips y obviamente la muy traumática separación de Carlos y Lady Di en España menos el incendio todo indica que este será un annus horribilis divorcio de Cristina escándalo del burgo y solo llevamos un mes de 2024 en el reino unido están peor la princesa de Gala es hospitalizada con un mal que no revelan y el rey Carlos con cáncer no dicen de que y eso aumenta los miedos Carlos III tiene cáncer 3 portagola enlaces promovidos te puede gustar consigue 400 euros asterisco de abono para tu empresa American Express leer más Felipe VI quería tener un tercer hijo pero cuando supo que Leticia era amante de Jaime del Burgo abortó el nacional.cat ha sido los santos en el mundo quien ve la paja en el ojo ajeno ve normal que Zarzuela silencie el asunto del burgo pero critica que Buckingham Palace esconda información de salud si la intervención abdominal de Kay la esposa del heredero estuvo desde el principio sometida al secreto lo del cáncer del rey ha sido un prodigio de incompetencia el primer ministro Sunak dijo que lo han cogido a tiempo pero ni sabemos de que lo operaban ni podemos adivinar de qué tipo de cáncer se trata ni de qué tratamiento ni durante cuánto tiempo una cosa es mantener el misterio que realza el carácter mágico de la corona y otra no decirle la verdad ni al médico o que ni el médico diga la verdad lo detectaron cuando lo operaban de la próstata si el cáncer era de próstata y ha pasado a los ganglios la cosa es grave que el exiliado príncipe Harry haya volado a Londres de los Estados Unidos indica que grave debe ser Carlos III cuando ya sabía que sufre cáncer 3 Susana Griso ha puesto luz en antena 3 hablé con un oncólogo y me dijo podría ser vejiga o páncreas exacto evidentemente si es vejiga el pronóstico es mucho más bueno que si es páncreas es lo más fácil de ver si ha habido un ensanchamiento de la próstata que es lo que estaba sucediendo ojalá sea vejiga el cáncer de páncreas es agresivo y mortal el porcentaje de posibilidades de sobrevivir es del 5% se está tratando en la sanidad privada Griso ha puesto el miedo en el cuerpo a los británicos y a la audiencia de espejo público en el Reino Unido ya hablan de que Camila será reina viuda Harry ha pasado por Londres y William va cogiendo cara de regente Susana Griso y el cáncer de Carles Antena 3 al anunciar su tratamiento oncológico el palacio de Buckingham indicó que Carlos III se retirará de los actos públicos pero no de las tareas como jefe del estado como la firma de leyes el nombramiento de ministros o las audiencias semanales con el jefe del gobierno Gris y Sunak según la ley de regencia de 1937 los consejeros de estado que se nominan provisionalmente cuando todavía no hace falta una regencia son Camila y los cuatro primeros en la línea de sucesión de más de 21 años es decir los príncipes Guillermo Enrique Andrew y Beatriz hija mayor del duque de York además en el 2022 se designó a los hermanos del monarca Anna y Eduardo de este grupo de siete los más probables serán Camila Guillermo Anna y Eduardo ya que Andrew y Harry están apartados y Beatriz no tiene experiencia sería como dar el poder a Froilán si el rey fuera declarado médicamente incapacitado mediante un procedimiento legal que requiere la firma del cónyuge y varios jueces y políticos su primogénito Guillermo se convertiría en rejero la declaración de incapacidad del rey podría ser revertida si mencionara en todas las coronas cuecen habas en España Felipe de toda manera bueno pues como vamos viendo como vamos viendo las cosas se están viendo más a la luz de que este señor de que este señor pues tiene problemas bastante feos con lo que se refiere a su salud realmente realmente no no lo hemos no se confirma no han dicho ni lo dirán imagino yo de una manera más vamos a llamarlo formal pero la verdad es que las últimas fotos que nosotros vimos de las manos o de la mano de de las manos del rey eran unas manos es que no sé decir ya hasta no muy buen estado muy hinchadas con la piel muy necrosada ya sabéis lo que significa eso sinceramente creo creo que es el que tiene lo que nosotros hemos dicho siempre y que bueno la cosa están intentando pararla de algún modo o que no vaya tan rápido por todo este tema que se está que se está viendo es morcillón no sí pero necrosadas tipo necros necrosadas que no me acuerdo dónde estaban esas fotos a ver si las encuentro durante el programa yo las enseño es que ya no fueran hinchadas que hinchadas era poco porque las manos hinchadas se las hemos visto en muchas ocasiones este cáncer ya se sabía seguro que lo sabía que lo tenían eran uff estaban feas mucho más que hinchadas eso ya era entenderme entonces bueno yo creo que se les ha juntado todo que lo que intentan es evadir la tensión lo que intentan imagino es parar un poquito todo yo creo siempre lo he dicho que preferían que el punto de mira fuera Katie Miller porque realmente es la que más o la mejor valorada en lo que tiene que ver con todo esto y y y y así pues bueno a Keitito se lo van a perdonar pero a los demás no y y bueno y siempre lo he dicho que había alguna algún motivo por lo que dejaban caer todo sobre ella y no sobre los demás y yo sigo pensando que es todo el follón este que va a salir lo tengo lo tengo más que claro y cada vez más claro es que las noticias que están saliendo son brutales y ya no es el tema si se irrita o no se irrita como están viendo o que si Katie eh lo lo señala con el dedo no lo señala con el dedo es que va a ser brutal todo esto ¿no? de hecho la última que no la he leído ah mira ya me las han mandado es que son brutales esas fotos ya os lo digo mirad eh ojo al piojo eh para que os las voy a no espera es que las voy a meter al esperar las voy a meter al ordenador para que las veas en grande porque son brutales por eso digo que que esto poquito tiene que ver con con lo que están contando eh es un cáncer galopante es que se ve es que se ve a ver fotos directas las voy a meter aquí porque es que es más que hinchadas ya lo vais a ver vamos a guardarlas ahí para poder verlas con total ya sabes que así las agrandamos y podemos verlas eh aquí va una esperar que yo me vea para poder abrirlas que quito a la otra pantalla que al final voy a necesitar millones de pantallas aquí mirar veis como es más que hinchado es que se diría que hay necrosis y todo mirar que pasada mirar ni la circulación ni es que le está fallando todo todo mirarlo y ahora os voy a enseñar que es él que esta es la que hemos ampliado mirar que barbaridad mirar es que se le ve hasta la que no le circula bien o sea es brutal es brutal y ahora os voy a enseñar la foto con él que es que es él o sea que no lo que pasa es que hemos cortado un poquito para hacerlo para hacerlo espera que voy por la otra es esta foto que veis que es él que es él de hecho la cara lo que pasa es que no se le ve muy bien por el cristal pero mirar es que está totalmente blanco está totalmente que es él o sea no es otra persona es él lo que pasa es que hemos cortado esa foto para hacer o sea ampliar bien las manos mirar este señor está bastante mal bastante mal o sea yo no o sea ahí está o sea no estamos inventando nada estas fotos ya las teníamos hace un par de semanas o un poco más no recuerdo a ver a la espera a ver qué decían pero mira o sea tiene cara de tiene cara de cadáver ya o sea lo que pasa es que claro no comparéis como lo están cuidando al médicamente como cualquier otro mortal y eso es así vale y eso es así pero es que eso no es de lo que os digo de un cáncer de próstata no está colapsando y eso es de colapso de pues eso y está ya a ver hasta aunque sea quien es me da no sé qué siempre nosotros tenemos corazón y ellos no pero bueno es eso para que veáis que una pasa es que ni una pasa es que yo creo que no sé pero lo tiene bastante extendidito y bastante como veis majete y eso no es de un cáncer veis bueno sí que me ha llegado para acabar ya con la familia real británica esto no lo he leído no sé de qué va ya lo vemos juntos a ver aquí estamos vamos a ver qué dice el motivo de la fuerte ansiedad de Katie Milletor y en principio Guillermo hombre pues yo me lo sé lo estamos diciendo todo el rato Katie Milletor 42 años en principio Guillermo 41 no pasan por uno de sus mejores momentos toda la polémica publicada durante más de dos meses en medio del cáncer del príncipe Carlos II junto a los rumores de infidelidad por ambas partes no pone por ambas partes se lo digo yo han provocado que la pareja está muy cansada agotada de tanta desinformación pero además a eso se le suma que el futuro heredero del trono del Reino Unido y su mujer pueden convertirse próximamente en reyes ese es el problema que estás metido en un jaleo muy gordo machote y te vas a convertir en rey una ascensión antes de lo previsto aunque parece que el monarca se encuentra perfectísimamente ya lo hemos visto sí y su recuperación está yendo bueno maravillosa lo estamos viendo también de hecho se espera que pueda hacer un viaje oficial a Australia dentro de poco bueno como huele esto de mal y aunque todavía no hay una fecha fijada para que Katie y Guillermo se conviertan en los representantes del Reino Unido parece que ambos están sufriendo bastante ansiedad porque no esperaban que todo se anticipara tan rápido eso es mentira vamos a ver es que yo la gente se traga estas cosas en serio vamos a ver una persona que sabe que va a ser rey algún día que sabe el estado de salud de su padre en serio que no está preparado para esto vamos a ver esto es esto se lo creen los tontos esto se lo creen los idiotas vamos es que desde luego los medios de desinformación masiva hacen muy bien su trabajo ¿alguien se cree chat esto? no si la Camila sigue de vacaciones ella no quise llevar nada nada se lava las manos como de poncio de un pilatos chat la noticia es casi simultánea del cáncer de Carlos ha colocado a Guillermo y su mujer aterrorizada cerca de ascender al trono justo cuando esperaban el colapso de tiempos años para criar a sus hijos fuera el ojo público pero vamos a ver vamos a ver es que no o sea vamos a ver en serio de verdad que el señor este Guillermo no sabe el estado ha sabido siempre que estaba el estado de su padre en serio que no este señor no ha sabido siempre que digo yo que algún día más tarde o temprano más que nada por la edad de su padre ya fijaros vamos a obviar que no supiera lo del cáncer y que el cáncer viniera así un cáncer turbo vamos a ver que su padre no ha subido el trono con 15 años ni con 50 años ni con 60 años seamos sinceros entonces a mí esta nota me parece un poco una tomadora de pelo y su mujer aterrándose cerca del otro no justo cuando bueno que esperaban eso me han dicho que esta es que esa perspectiva les está causando una intensa ansiedad oye pues chico eso es sencillo mira Guillermito ¿sabes lo que haces? y Katie es muy sencillo abdica en tu hermano ya está se acabó la ansiedad se acabó la ansiedad se acabó el estrés el es cuatro el es cinco y el es siete o sea no me lo creo lo siento y si alguien se lo cree en el chat alguien se cree esto es que estos son ganas de lavar la cara de hacer o de escribir por escribir y vender periódicos por vender periódicos pero vosotros ¿os crees esto? la abuela sí pero la abuela no tenía cáncer claro que no es que es ridículo es que yo pienso esto es vender por lo último de Katie y la gente se lo traga es que no sé me parece la noticia más ridícula que he leído por ahora y mira que la otra era ridícula la de Estados Unidos era ridícula en tanto en cuanto sabemos lo que sabemos de Estados Unidos es impresionante es impresionante bueno pues si lo vamos a dejar porque mañana vamos a ver como no sé nos enseñarán que yo que sé que pobrecito que han cogido una presión grandísima porque va a ser rey pues chico como si no estuviera supuestamente preparado para ello no lo sé es que es que hay veces que claro que no es creíble chat pero como va a ser creíble algo así es que vamos a ver hombre yo por ejemplo le pasa vamos a ver y no debería pero vamos a ver le pasa a Leonor que su padre tiene cincuenta y tantos años y bueno si puede ser un shock para ella porque con cincuenta y tantos años y ella con dieciocho pues bueno si me puedo creer que hasta cierto punto por la responsabilidad con la edad que tiene y lo joven que es su padre pues claro le puede dar un taque de ansiedad repentinamente convertirse en la realidad de españa pero un tío con cuarenta y tantos años sabiendo que su padre tiene setenta no es que él tiene un mogollón setenta y tantos por lo menos que además tiene un cáncer y que se está preparando toda su vida para ser de Inglaterra pues oye chico en serio pues que no a que no místico olía mal y necesitaba pañales no sé lo que necesita lo que necesita es bueno me voy a callar pero no por eso necesitan pañales bueno os voy a leer una nota aparte de esto una nota mira este chico no lo conocía yo y resulta que ahora os lo voy a poner en pantalla igual el conde no sabe decir quién es pero ha muerto otro heredero de casa real lo que pasa es que me ha parecido raro mirad grave accidente del coche del heredero de la casa de la casa imperial de Austria en España el heredero de los Habsburgo en nuestro país en una de las era país es una de las promesas del automovilismo el archiduque Fernando de Habsburgo Lorena heredero de la casa imperial de Austria como bisnieto del emperador Carlos I de Austria sufría el pasado 27 de marzo un grave accidente de coche el joven aristócrata de 26 años se encontraba en la pista de Montoblán Aragón mientras entrenaba para el campeonato mundial de resistencia de la FIA probando un Alpine A424LM DH el piloto que además de piloto profesional trabajaba como experto de deporte de motor en el canal ORF fue trasladado de inmediato al hospital de Alcañiz Teruel tras su accidente para ser trasladado a su austriatal en los días posteriores Alpine emitió un comunicado al respecto del accidente del piloto en la tarde del 27 de marzo del 2024 durante la sesión de pruebas del A424LM en Montolat Aragón el piloto Ferdinand Asburgo tuvo un accidente en la curva 7 Ferdinand fue llevado al hospital de Alcañiz para ser examinado y le dieron de alta por la noche al día siguiente fue repatriado a Austria donde fue sometido a nuevos exámenes Ferdinand sufre fractura de dos vértebras lumbares sin impacto neuronal está iniciado su está iniciando su recuperación cuya duración aún no está definida esto determina su participación en la próxima ronda de la FIA WEC en Imola Alpine brinda a Ferdinand todo su apoyo y le desea el mejor y más rápido recuperación afirma desde Alpine desde allí continúa con su recuperación ya fuera de peligro tal y como él ha confesado a través de su mensaje para sus seguidores en Instagram bueno pues menudo piñazos ha metido menudo tuve un accidente hace una semana lo lo que ha hecho estos últimos días algo incómodo revela el piloto en la red social desde su hogar en Viena explicando que había sufrido dos fracturas vertebrales muy agradecido con sus seguidores confirmó que durante un tiempo debería de llevar un corse como parte de su recuperación bueno pues las casas reales se las están llevando todas dadas todas dadas por lo que se ve uno detrás de otro una cosa interesante interesante ¿no? como van cayendo llevamos una temporada que todas las cosas malas le pasan a ellos oye que cosas ¿verdad? ay nos da nos da pena chat nos da pena pues ahí lo tenemos aquí a al gravísimo accidente de coche bueno pasando a otra pasando a otra luego nos vamos albún de esta noche porque llevamos tiempo hablando hablamos de Disney luego hablamos de Michel Odium y ahora salta otra vez a la pala se ha muerto otro o no este no se ha muerto este casi la palma pero no que yo sepa no se ha muerto otro pero que llevamos una temporada que vamos este es el mejor parado que ha salido vamos a ver un fallo judicial asestando duro golpe a Disney vamos a ver que ha pasado este viaje porque hijo mío también la tiene negra a Disney ahora que el karma ya sabe lo que tiene vamos a ver fallo judicial asesta duro golpe a Disney por Carlota Blanco porque no va a querer leerlo hoy no me dejan descansar pues hazlo de money Disney retiró su demanda contra el plan de Florida para eliminar el estatus de gobierno especial de su distrito de mejoramiento de rally creps después de no poder evitar que la junta estatal se hiciera cargo se hiciera cargo el acuerdo pone fin a la batalla legal del Disney con el gobernador Rob DeSanti lo que indica que la compañía ahora ve el acuerdo como la única solución DeSanti se movió para despojar a Disney de los poderes de autogobierno en febrero en represaria a las críticas de Disney y a su ley como suena verdad ninguna corporación debería ser su propio gobierno declaró el director de comunicaciones de DeSanti y a ver que me ha ido de comunicaciones de DeSanti Brian Griff en el último en el futuro estamos listos para trabajar con Disney y el distrito para ayudar a promover el crecimiento económico el turismo familiar y un gobierno responsable en la Florida Central el juez había desestimado la afirmación de Disney de que esto era una violación de los derechos y libertades de expresión no alega que Disney haya retirado sus demandas contra el nuevo distrito de supervisión turística de Florida Central y haya admitido que sus acuerdos de desarrollo de última hora son nulos inválidos e inaplicables dijo Griffin el acuerdo reconoce que Disney ya no cree que pueda defender su trato especial y sus excepciones ojo al piojo lo que estamos leyendo chat o sea sé que por lo visto Disney Disneyland París era lo mismo que Roma y en Italia o sea sí como un mundo aparte ellos se lo guisaban y ellos se lo comían o sea ellos eran su autogobierno claro no me extraña no me extraña que pasará lo que pasará y que nadie me tira mano me entendéis por dónde voy verdad esas tantas desapariciones de peques todo lo que se sabe de Disney ojo al piojo chat ojo al piojo o sea supuestamente era lo mismo que Roma en Italia o sea Roma ya sabéis que es un mundo aparte un país aparte pues esto parece era lo mismo y el señor de Santi es el que ha parado este tema ostras ostras eh vamos así 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 no va así no va ¿no? un portavoz de Santi dijo a Disney que que ya no puede controlar su propio gobierno ni esperar estar por encima de la ley ojo eh mirar es que esto si se sabe si sabemos de qué va que lo sabemos tiene su miga un portavoz de de Santi dijo que Disney ya no puede controlar su propio gobierno ni esperar estar por encima de la ley ojo al piojo eh los días en que Disney controlaba su propio gobierno y se colocaba por encima de la ley han quedado atrás declaró la portavoz de de Santi Gernaine Refex Disney sigue siendo solo una de las muchas corporaciones en el estado y no tiene derecho a su propio gobierno especial totalmente María claro ahí entendemos muchas cosas ¿verdad? ¿cuántas cosas entendemos? hombre pues bien por de Santi bien por de Santi y esto ojo ahora quiero decir una cosa y esto sabiendo lo que había que lo sabía y me refiero al señor que juega al golf tanto que respetaba o decía que era el salvador pues resulta que no hizo nada o sea no lo sabía yo esto no lo sabía claro ahora entiendo que que pasara lo que pasara y y costara pues que la gente entendiera lo que que ahí había desapariciones y que bueno no lo tratamos en otro día ostras pitostras ostras pitostras chat ostras pitostras ¿verdad? que cosas tienen ¿verdad? bueno y ahora vamos a lo último de hoy que os va a encantar agarraros agarraros al asiento agarraros al asiento agarraros los cinturones que vamos con la bomba de la noche vamos a empezar vamos a seguir tirando de esta noticia pero vamos a plantearla primero un pajarito un pajarito me mando lo que vais a ver estaros atentos voy a ir quitando todo esto y estáis 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 es fuerte lo que vais a ver porque todo esto lo hemos visto como que muy de lejos lo hemos visto con Einstein lo hemos visto con Daddy no sé como que si no ya que estuviera todo un poco apartado como si Cusó no tuviera que ver nada con nosotros pues escuchar el vídeo que me han mandado y que desde luego es más que curioso y ahora que están todos tan atentos a la isla de que os lo voy a poner en pantalla grande y me voy a quitar yo de en medio porque trae tela marinera y si no de en medio por lo menos me voy a poner abajito bueno hoy no estoy yo con los programas hoy no estoy con los botones ni con los programas ni con nada caña el mono y ahora que están todos tan atentos a la isla de Epstein puedo decir que en Canarias también hay una isla de Epstein que se llama La Gomera y la parte del cabrito en la cual estaba asentada una secta en la cual hay información de ello pero como que no se ha hablado mucho aquí son niñas más pequeñas incluso que las que estamos hablando en la isla de Jeff y Epstein que se veían siempre sin ropa no podían ver los barcos desde lejos la gente de La Gomera lo sabía pero no se podían meter el nombre grande que suena aquí es Curbelo eso investigalo porque esto estamos hablando de un caso muy grande que puede costar hasta salirnos de la matriz porque esta gente lo que hacen con niños esto es en todo el mundo despierten en el cabrito de La Gomera empiezan a buscar condenados estaba Mur y más y no se ha sabido en qué ha acabado todo esto porque hay un plan oscurantismo y protegido porque son todo como sectas como masones Rosacruces Opus Dei Templario Rotario tienen diferentes nombres pero todas sirven a las mismas entidades a los mismos arcontes ups pues resulta que tenemos una isla en Canarias donde posiblemente estén pasando cosas que no nos estén contando pero antes de empezar quiero recordaros algo vosotros recordáis es que no me acuerdo si fue el año pasado o el año anterior cuando un papá se decía que había cogido a sus dos niñas y se las había llevado en una barca que si las niñas aparecían muertas que si no aparecían muertas que si estaban que si no estaban que el papá luego salieron informaciones decían una cosa y era la contraria resulta que la mamá tenía relación directa con ciertos pedófilos sobre todo su novio que trabajaba o movía muchas temas de parques de animales recordáis verdad que si lo recordáis pero que lo voy a poner en pantalla el chat creo que me interesa que os veáis recordáis eso verdad a que si ese papá que luego salió dice alguien dando la voz diciendo que el papá que la niña estaba bien que el papá se las había llevado porque estaban abusando de ellas en la gomera si señor en donde vives tú allí fue es que estamos hablando de la gomera también ahora y resulta que cuando nosotros fuimos estirando el hilo a ver que había pasado pues bueno las informaciones que venían y de la casta que venía el el señor pareja de su mamá pues era de ahí del tema que le gustan los niños y que supuestamente también por cierto se había visto el barco de un señor también que le gustan los niños curiosamente en esa zona recordáis verdad estáis poniendo que sí claro luego vas atando cabas te vas dando cuenta sí 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 tranquilos yo os mandaré todo por supuesto que sí el novio de la mamá sí supuestamente era sí 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 no supuesta ni qué coño supuesta sacamos toda la información bueno pues a mí me recordó me recordó ese caso y me he puesto a investigar me he puesto a investigar si es verdad si ha habido datos si ha habido algo de este tema y curiosamente no hay mucho pero sí hay sí hay cosas interesantes que dar a entender que oye podemos tener una isla Epstein en España yo os pongo la información que he encontrado os acordáis perfectamente hombre exactamente el barco de Bill Gates o gilipuertas como nosotros lo llamamos sí señor el barco de Bill Gates era el que se vio aquí ¿cuándo ocurrió eso? pues bueno yo me he ido a buscar información y et voilà no hay mucha pero la hay y oye si es interesante seguiremos tirando vamos a escuchar esta está fechada el 6 de septiembre de 2019 ojo justo cuando la liaron parda vamos a ver a ver si la quiere leer y así me descansa la garganta Cese portada La Gomera venga sé buena persona a ver Canarias en portada desempolva el caso de la secta del cabrito en La Gomera La pequeña pantalla de lente televisivo público de Canarias emitirá próximamente la segunda temporada de programa de investigación en portada un espacio que ya recogió en su primera edición los testimonios de testigos y protagonistas sobre diversos sucesos que fueron noticia en década de los 50 a 60 del siglo pasado en esta nueva temporada el programa continuó en su línea de investigación que pretende mediante las aportaciones de quienes conocieron o vivieron los hechos en primera persona arrojar algo de luz sobre ciertos sucesos que en su momento causaron un gran impacto social es el caso de la secta del cabrito en La Gomera una especie de comuna hippie y fundada por el conocido pintor Otomuel un artista proveniente del accionismo bienes un movimiento de vanguardia que causó la indignación por sus imágenes gráficas de sangre y de violencia en los años 70 fundó en bien a la comuna Frikritzhov que atrajo a 600 residentes y que fue considerada una especie de secta autoritaria autoritaria a partir de 1988 la comuna tuvo otra sede en La Gomera en una antigua plantación de plátanos llamada El Cabrito estaban huyendo del peligro nuclear de Chernóbil posiblemente también querían escapar de las críticas de algunos bieneses sobre la organización a la que consideraban una secta radical y destructiva gracias al apoyo del gobierno austriaco lograron establecerse en Canarias tras lograr el visto bueno del gobierno español la comuna procedió a comprar unos terrenos en la zona conocida como El Cabrito este es un bello paraje costero a medio camino entre San Sebastián de La Gomera y Playa Santiago en la actualidad en la zona hay un hotel perfecto para escapar de la civilización las voces más críticas con la comuna pronto empiezan a dar a conocer la realidad escribiendo cartas al gobierno y medios de comunicación vieneses y españoles tanto Muel como su mujer favorecen el amor libre con niñas menores de edad era común que el artista tuviera relaciones sexuales con chicas de no más de 15 años de edad hijas de los miembros de la comunidad incluso llegó a tener hijos con algunos de ellas también sale a la luz que como si de una secta se tratase Muel estaba sacando un buen rédito económico de la comuna logró amasar una verdadera fortuna solicitando dinero a sus seguidores pronto las atrocidades de la comuna salen a la luz Otto Muel fue detenido por el gobierno español y extraditado a su país natal Austria a comienzos de los años 90 ahí fue condenado a seis años de prisión acusado de pederastia su nombre también se vio manchado por sus actos por no decir atrocidades la comuna fue disuelta por completo y algunos de sus miembros aceptaron que se habían realizado verdaderas salvajadas tanto en Austria como en la Gomera Muel murió en el año 2003 hoy en día es recordado como un artista provocador pero también como un monstruo sexual que a causa de llevar al extremo la libertad sexual cometió verdaderas barbaridades en nombre del arte después de la condena el cabrito se reconvirtió en un próspero negocio y a través de un entramado mercantil pasó a llamarse Liligo Mera S.A. La comuna quedó convertida en una finca de turismo rural para acceder a la misma solo es posible hacerlo por mar bueno pues esto es lo primero que yo he encontrado que yo he encontrado con el tema de 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 esto del de esta noticia ¿no? y hay otra más ¿vale? o sea que parece que la cosa no queda ahí bueno el niño de Dios al crimen del siglo las atrocidades de la secta en Canarias vamos a leer de los niños de Dios al crimen del siglo las atrocidades de las sectas en Canarias numerosas sectas de diferente tipología eligieron el archipiélago para instalarse crecer e incluso esconderse muchas de ellas dejan un legado para el olvido con víctimas mortales por el camino David Brandberg era conocido bajo el seudónimo de Moisés David él fundó la secta niños de Dios también llamados la familia internacional que estuvo instalada varios años en Canarias más concretamente en el municipio del puerto de la Cruz en Tenerife donde desembarcó en 1974 allí llegó huyendo de Estados Unidos y Reino Unido donde su grupo ya era perseguido al considerarse una secta destructiva se creía la reencarnación de Cristo y que tenía que trasladar su mensaje a la humanidad comenzó siendo un grupo católico bastante heterodoxo y acabó creando una secta sexual que utilizaba a las mujeres para captar a los hombres apunta Carlos Simancas divulgador y especialista en este tipo de movimientos delictivos las autoridades de Estados Unidos alertaron a la policía española de que esta secta se había instalado en el país y que era muy peligrosa sobre todo por sus crímenes de pederastia pues Ver consideraba el abuso a menores como una muestra de amor a Dios apunta Simancas que recuerda que era muy conocido en el puerto de la Cruz se paseaba en una bata blanca y tenía un aspecto bíblico que llamó mucho la atención entre los vecinos a los que su secta ofrecía dinero y ayuda a cambio de ganarse su confianza una de las fiestas de los niños de Dios C7 el grupo de mujeres que pertenecían a la secta y que acompañaban a Verge en su delirio salía cada noche a las discotecas del municipio tinerfeño para ofrecer sexo a los clientes llegando incluso a organizarse excursiones nocturnas desde todos los puntos de la isla para conocer a aquellas mujeres que ofrecían sexo gratis solo somos una familia unida y religiosa que quiere darle amor a todo el mundo lo que ocurre es que mucha gente nos tiene envidia porque somos felices y ellos no lo son declaró Verge en 1977 la realidad es que la la familia internacional promovía el sexo entre padres e hijos las prácticas sexuales con menores se invitaba a sus adeptos más jóvenes y atractivos a captar a otras personas y potenciales víctimas organizando fiestas donde corrían libremente el alcohol y las drogas cuando la prensa internacional puso el foco en las islas al enterarse de que el delincuente se encontraba oculto entre los turistas de Canarias Verge se esfumó con una rapidez pasmosa pareciendo que se lo hubiera tragado la tierra y cuyo paradero se convirtió en un misterio durante muchos años falleció en 1994 y fue enterrado en costa de Caparica Portugal siendo sus restos incinerados Otto Muell en una imagen de archivo C7 La secta del cabrito Otto Muell era un artista muy conocido en Austria su país natal y uno de los fundadores y mayores exponentes del accionismo bienes un polémico y radical movimiento artístico donde la transgresión y la violencia de sus trabajos eran su seña de identidad Sacrificios a animales rituales orgiásticos prácticas sexuales sangrientas y simulación de mutilación genital o violaciones eran algunas de las características de este movimiento desafiando la ética establecida Algunos de los principales artistas del accionismo bienes fueron perseguidos por la ley además de denunciados por asociaciones ecológicas o religiosas Muell fundó en Viena la comuna Fritrichov en los años 70 atrayendo a 600 personas y que fue considerada como una secta bastante autoritaria bajo su violento liderazgo A mediados de los años 80 el movimiento huye de Austria para según la versión de la propia secta huir de los peligros de Chernóbil aunque lo más probable es que buscaran salir de un país donde estaban cada vez más vigilados y con menos capacidad de movimiento en 1988 la numerosa secta del pintor austriaco desembarca en la Gomera y se instalan en la hermosa y sumamente discreta playa del Cabrito ellos compran esos terrenos porque prometieron una inversión muy fuerte en la isla además de una filosofía ecologista y una actitud muy amigable con los locales recuerda Simankas que vivió aquello en primera persona pues es su isla de nacimiento organizaron unos carnavales cuando llegaron que todavía se recuerdan fue la forma de ganarse al pueblo con mucho dinero en 1989 revistas internacionales comienzan a poner el foco en la secta instalada en la Gomera publicando las atrocidades que allí se vivían como los casos de violaciones abusos sexuales a menores o la venta de niños era común que el artista tuviera relaciones sexuales con niñas hijas de los miembros de la comunidad incluso llegó a tener hijos con algunas de ellas Otto Muell fue detenido por las autoridades españolas y extraditado a Austria donde fue condenado a siete años de prisión acusado de pederastia fue puesto en libertad en 1997 tras cumplir seis años y medio y estableció una comuna pequeña en Portugal donde murió en 2013 la secta del cabrito fue disuelta por completo y algunos de sus miembros reconocieron que se habían realizado verdaderas salvajadas tanto en Austria como en la Gomera Frank y Harald Alexander durante el juicio C7 El atroz crimen del siglo es con total probabilidad el crimen más impactante y atroz que ha vivido Tenerife sucedió un 16 de diciembre de 1970 en la primera planta de una vivienda de la calle Jesús Nazareno número 37 de Santa Cruz de Tenerife cuando Frank Alexander le dice a su padre Harald que el mal ha entrado en su madre y que ha llegado el momento para el que se han estado preparando todos esos años padre e hijo comienzan a golpearla sin piedad y con una violencia indescriptible con dos perchas retorcidas hasta dejarla inconsciente a continuación los dos hombres se armaron con objetos contundentes y se dirigieron a la habitación de al lado donde descansaban Marina de 18 años y Petra de 15 Frank confirma que sus hermanas también están poseídas por el diablo y que no les queda más remedio que liberarlas tras los golpes brutales y mortales el extraño ritual continuó mutilando los cuerpos Frank dijo que tiene que cortarles el nervio de la vida para eliminar por completo al maligno y no se detienen hasta que les sacan el corazón cuando terminaron el macabro suceso ambos se ducharon y salieron por la puerta con total tranquilidad pero antes de continuar con esta terrible historia es importante conocer el origen y el motivo que llevó a esta familia alemana a instalarse en Canarias Harald en Alemania se enroló en la llamada Sociedad Lorber una especie de corriente de pensamiento gnóstico cristiana que incluía elementos de carácter esotérico este movimiento estaba basado en las visiones del profesor austríaco Jacob Lorber que en el siglo XIX y a los 40 años empezó a recibir supuestos mensajes proféticos dictados por el Espíritu Santo unos mensajes que impactaron en Harald y que le llevaron a creerse un elegido la herencia de esa corriente la asume George Riele el gran mentor en la materia de Harald Alexander y con el que consolidó una gran amistad bajo estas premisas se criaron los pequeños Alexander incidiendo especialmente en el primogénito Frank a quien de acuerdo con estas teorías esotéricas se le debía rendir pleitesía las mujeres tenían una posición residual tanto la madre Dagmar y las hermanas Marina y las dos gemelas Sabine y Petra eran relegadas a un segundo plano tal y como las enseñanzas de Lorber auguraban sobre algunas de las escenas de la creación era tal el radicalismo y la enajenación mental de Harald que no permitía a sus hijos mantener relaciones íntimas o afectivas con personas externas a la núcleo familiar por lo que con tal de satisfacer los deseos sexuales del supuesto profeta el cabeza de familia le ofreció otra alternativa el incesto en Hamburgo la peculiar familia ya era demasiado conocida como para poder continuar con el delirio así que iniciaron una huida hacia Canarias concretamente a Tenerife porque así lo había dictado Dios como reconocería más adelante Harald con su llegada a la isla la familia trató de mantener una vida discreta y alejada de polémicas aunque los vecinos de la céntrica calle de Santa Cruz de Tenerife escuchaban con regularidad y extrañeza cánticos y rezos fuera de lo común tras el sangriento crimen padre e hijo acudieron a la consulta del doctor Trenquel un médico alemán asentado en la laguna que daba empleo a Sabine Alexander la única superviviente de la matanza que se encontraba trabajando en el momento del suceso las víctimas del brutal crimen C7 el doctor aturdido impactado por lo que estaba escuchando de boca de los Alexander llamó rápidamente a la policía que los detuvo de inmediato los agentes que acudieron al registro de la vivienda en la calle Jesús Nazareno nunca olvidaron la dantesca escena a cada paso quedaban en el lugar del crimen que fue catalogado como el crimen del siglo por los habitantes de la isla en marzo de 1972 dio comienzo el juicio contra Haraldi Frank ante la audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife el tribunal los consideró autores no responsables de los tres parricidios con la eximente completa de enajenación mental por lo que ambos fueron ingresados sin fecha de fin en un centro destinado a los enfermos mentales condenados ingresaron en el centro de Carabanchel en Madrid pero no permanecieron todo el tiempo que tendrían que haberlo hecho pues Haraldi y Frank Alexander consiguieron escapar a primitios de los años 90 pese a la orden de búsqueda que activó la Interpol en 1995 nunca dieron con el paradero de los Alexander tampoco de Sabine la única superviviente aunque según apuntaron los medios de entonces había ingresado en un convento tras el traumático juicio Haraldi Frank Alexander C7 Impresionante no chat impresionante wow imagino y como todos sabemos que esto no quedará aquí conocemos demasiado bien a esta gente para pensar que eso no sigue así de hecho por lo que decía ese vídeo que nos habían mandado pues la gente que va por ahí en barco pues suele ver a niñas no muy vestidas cosas que siguen sin gustar es la primera incursión que hacemos sobre este tema porque a mí me ha venido de nuevo la verdad es que no lo conocía si es cierto como os he dicho al principio que sí que hemos tenido información sobre ciertas jugadas extrañas en las islas ciertos yates como y al que hemos dicho de el señor este que nos gusta tanto y por ejemplo la historia que tuvimos con esas dos niñas y el papá que por cierto nunca se supo más espero y siempre lo dije en su momento que no las encuentre espero que no las encuentre así de claro recordéis que trajeron hasta un submarino estos especiales y todo esto bueno con que bueno vamos a seguir tirando vamos a seguir tirando en principio quería ver la historia si concordaba que que arraigamiento había ahí sobre este tipo de cositas la isla y como veis es importante y es de los fuertes por lo tanto vamos a seguir tirando de ahí a ver lo que encontramos a ver si sale algo más incluso vamos a retomar ese caso ese caso de esas dos niñas a ver qué ha pasado a ver si ha salido algo porque creo que todo está relacionado ese caso fue fue un poquito antes me parece o después del 2019 no quiero recordar ahora pero claro vas atando caos te vas dando cuenta que oye posiblemente se apareía y recordar también que el padre de de aquí nuestra queridísima amiga la novia amiga o no sé que era del Mossad junto con él de Jeffrey Einstein su padre su padre también dice que se suicidó o lo suicidaron también en aguas de las islas con que lo vas tirando vas tirando oye chicos es que hagamos porque todo nos lleva lo mismo y si nos lleva lo mismo pues posiblemente algo puede haber por ahí o sea que hemos en principio planteado el caso hemos visto hasta donde podemos tirar para atrás a ver si si ciertamente había algo o hay algo sucio vamos a decirlo así por decirlo de alguna manera allí y como veis lo hemos encontrado que cosas agradezco mucho que me han mandado ese vídeo y por supuestitísimo que vamos a seguir tirando de ahí y estaremos mucho más atentos cuando hay algún problema de ese tipo sobre las islas y ahora también daros cuenta que está viniendo mucho inmigrante que imagino que tendrá niños porque siempre traen lo que traen ya lo sabéis y hay que estar atentos y luego exactamente Elvira exactamente Elvira es fácil que se te vayan los dedos con esta historia pues es fácil es fácil porque por lo que estamos viendo o sea tiene que haber una base la base es brutal además este señor ha sido juzgado si están comentando que se sigue viendo ciertas cosas y luego vas tirando de informaciones posteriores brutales sobre lo mismo el señor Vilguetes por ahí dando vueltas con su yate conocido amigo de los niños el señor el papadísimo del Mossad pues vinculado directamente a Gisley Maswell el papá de Gisley Maswell también por ahí purulando pues chico uno y uno dos y dos y una tres y no hay más ¿no? totalmente ¿verdad? totalmente y ese prensa se fue a Portugal había que mirar en ese año pues sí pues sí pues sí no hombre este es el caso este en este caso es el caso más antiguo que el primero vamos a decir no más antiguo sino el primero ubicado directamente en esa isla con el que empezó todo para que nos integramos ¿eh? entonces pues bueno es que claro hay que buscar una base no solo porque sí ¿no? y ahí lo tenemos ahí ahí lo tenemos eh iremos tirando iremos tirando iremos buscando un poquito lo más antiguo para ir viendo cómo cómo vamos pero ya te digo vamos sumando casos que vamos recordando ocurridos y están ahí bueno pues por hoy lo vamos a dejar aquí que yo creo que le hemos dado le hemos dado al cerseito no hemos parado no hemos parado qué chat eh bueno vamos a poner el chat un poco a ver up fuera ahí estamos con el chat y la niña sí señor sí señor místico mira no me acordaba y la niña sí señor sí señor toda la razón toda la razón mira de ese caso no me acordaba muchas gracias es que va sumando veis como sí hay una base muy grande y miradlo ahí está ¿dónde empezó? ahí lo tenemos ¿cómo se se ha sumado las historias? pues hay muchas historias alrededor que no estará apuntando directamente ahí pero son cercanas sí sí más como el fue a Mallorca totalmente totalmente la brujita fue sí 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 no 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 vamos sumando vamos sumando vamos a buscar más info la verdad es que Madeleine también sí sí Madeleine en Portugal pues ya miramos vamos mirando vamos mirando en principio he querido buscar si había una base una base cierta una base donde pudiéramos empezar a tirar sobre lo que ahí pudiera haber y voilà o sea ha salido la primera os quiero decir que no ha habido que buscar mucho ahora iremos buscando iremos con la información ampliando información y a ver qué está pasando ahí bueno pues así vamos a acabar hoy que yo creo que ya 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 sí sí tiene pintar de que Madeleine fue podesta sí pero es que fíjate es que van todos es que al final acabamos todos en los mismos es que al final acabamos todos en los mismos es que es así eso es cierto pero iremos tirando porque es curioso por decir algo porque claro no podemos todavía certificar que siga habiendo pero es curioso tantas coincidencias muy curioso ¿verdad chat? bueno pues así acabamos hoy este salseíto espero que os haya molado mañana más empezaremos como todos por las tardes ahí en nuestra última hora de resa de nuestro canal principal de Twitch donde estamos siempre y comentaremos comentaremos lo que haremos por la noche a ver los acontecimientos sí hay muchos casos hay que mirar hay que mirar por el tema de Canarias sí señor hay que mirar trabajito para todos ala todos a buscar los casos para ver cómo conectamos ahí el tema y si hay conexión que igual no ojo muchas casualidades hay pero no lo sabemos bueno lo vamos a dejar ahí muchísimas gracias por dejarme formar parte de vuestra vida mañana más y mejor espero que os quiero mucho que nos vemos mañana os digo primero ahí en nuestro canal principal de Twitch mira ahí estamos viendo nuestra emisión de la noche con esas noticias geopolíticas y económicas y por la noche pues ya vemos ya vemos ya vemos qué pasa un besito y aquí os dejo hasta mañana chat os quiero y aquí os dejo chau